Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a todos. Efectivamente, iba a empezar diciendo que elegí el tema de mi intervención hoy un poco más por responsabilidad que por devoción o por afinidad. Cuando planteamos estas jornadas, el doctor González García y yo, pues, conseguimos una sesión, como bien ha dicho, dedicada a la relación entre geografía artística y geografía política. Y tras invitar a amigos y a colegas a lidiar con distintas partes de Italia, pues, nos dimos cuenta que quedaba pendiente una, la que he titulado para mi intervención la Italia no española. Evidentemente, yo no he inventado este término y, por no retrotraerme demasiado, en 1998 la Università di Pisa organizó un congreso al que, de hecho, asistió alguno de nuestros participantes, concretamente el profesor Carlos Hernando, titulado, precisamente, Italia non española e monarquía tra cinquecento e seiscento política, cultura e literatura, que se publicaría en Florencia once años después, en el año 2009. Bien, ¿qué se entiende por Italia no española? Y comencemos por definir un poco el campo de estudio. Según escribe en la introducción a las actas de ese congreso celebrado en la Universidad de Pisa, Elena Fasano, la intención de aquella reunión, de aquel congreso, era, y cito textualmente, examinar la naturaleza de la presencia de España en aquellos estados italianos sobre los que no ejercía directamente su dominio y en los que había confiado su poder e influencia política y cultural a formas hegemónicas de variada naturaleza, cierro comillas. La escasa atención prestada al arte como medio transmisor de la hegemonía española en aquel congreso de Pisa, pero en general en la historiografía, obliga a plantearse si el arte fue un factor irrelevante en esta estrategia de dominación o si, por el contrario, no ha merecido el tratamiento que merece. Mi comunicación estará dividida en dos partes muy distintas. En la primera analizaré la relación de esta Italia no española con España a través del instrumento que se ha revelado más fructífero en las últimas décadas, esto es la diplomacia artística, mientras que en el segundo, más breve, propondré tímidamente alguna idea sobre posibles modos como el arte impregnó también la dominación española en esta Italia no española, y perdón por la redundancia. Los principales estados italianos que no formaban parte de la monarquía hispánica y que tenéis aquí señalados en un mapa que reproduce la situación geopolítica de Italia tras la paz de Cato Cambresí del año 1559, eran los siguientes, cito los más importantes, Saboya, Genova, Parma, Modena, Mantua, Ferrara, Toscana, Urbino, Venecia y Luca. No he incluido deliberadamente Roma y los estados pontificios porque recibirán un tratamiento diferenciado en este seminario, esta tarde, y porque además, aunque España tuvo una influencia evidentemente importantísima sobre el papado, la relación era de una muy distinta naturaleza, era una relación, por decirlo de alguna manera, más equilibrada entre ambos poderes. Bueno, volviendo, por lo tanto, a los estados antes citados, que no pertenecieran a la monarquía hispánica, no significa que fueron ajenos a ella. Antes, al contrario, se aprecian distintos grados de proximidad. Hubo estados que en algún momento del siglo XVI estuvieron ligados, incluso mediante vínculos matrimoniales con la monarquía, como son los casos de Parma, Saboya o Florencia, y otros que poseyeron una política exterior más autónoma, como es el caso de Venecia. Si nos interesaba esta Italia española, que esta Italia no española estuviera presente en este seminario, es porque presenta un fascinante ejemplo de disociación entre geografía artística y geografía política. Y es que, si nos fijamos en las obras de arte y los artistas llegados a España en el siglo XVI, y en adelante me centraré en la pintura y sus artífices, la importancia cualitativa y cuantitativa de esta Italia no española excede con mucho a la de la Italia española. La principal explicación a esta paradoja parece obvia. Varios de estos estados citados, sobre todo Florencia y Venecia, conformaron junto a Roma lo que podríamos llamar la Santísima Trinidad del arte del siglo XVI y parece, por lo tanto, lógico que su producción artística despertara mayor atracción entre los españoles. Pero no es esta la única explicación. Muchos de los artistas que alcanzaron renombre en la España del 500 lo fueron precisamente porque sus realizaciones fueron utilizadas por los gobernantes de algunos de estos estados antecitados para agasajar a la corte española. Y es que estos estados, como entidades independientes que eran, se sirvieron en su relación con España de un elemento que los distingue de los otros territorios que no lo eran, que no eran independientes, y que tuvo extraordinarias consecuencias artísticas. Y me estoy refiriendo a la diplomacia. Los estados italianos comenzaron a servirse del arte en las relaciones internacionales desde mediados del siglo XV, dando lugar a un fenómeno que la historiografía italiana conoce como comitenza diplomática. Las sucesivas invasiones de Italia por los monarcas franceses, Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, generaron un flujo constante de regalos artísticos desde los estados italianos a la corte francesa, que se hizo particularmente intenso tras la victoria de Francisco I en Mariñano en el año 1515. En la medida que España sucedió a Francia como potencia hegemónica en España, la sucedió también como principal receptora de regalos artísticos. Se trata de un fenómeno en modo alguno baladí. Por poner un ejemplo, el Museo del Prado puede entenderse de muchas maneras, pero una de las más adecuadas es, a mi juicio, entenderlo como un verdadero monumento al arte del regalo. Todas estas obras son un ejemplo extraordinariamente sucinto de obras que llegan a la colección real española o a España como regalos. Creo no equivocarme al afirmar que los Gonzaga de Mantua fueron los primeros que se sirvieron del arte en sus relaciones con España o el imperio. El momento elegido a finales de los años 20, de la década de 1520, coincide con la consolidación del dominio español en Italia tras el saco de Roma de 1527. Y el propósito de los Gonzaga era buscar acomodo en el nuevo mapa geopolítico de la península pasando de la órbita francesa a la imperial. Y aquí tenéis, por decirlo de alguna manera, visualizado el inicio de ese proceso cuando Federico Gonzaga, entonces todavía marqués de Mantua, pide a Tiziano que haga el retrato del emperador Carlos V en 1529. La comitenza diplomática de los Gonzaga, que ha sido bien estudiada por Diane Bodard y Molly Bourne, giró en torno al regalo y de ella creo que pueden extraerse ciertas pautas que se mantendrán sin apenas variación durante los siguientes 100 años en la relación entre los Estados italianos y la monarquía hispánica. El primero de ellos es que, en principio, el objetivo del don o del regalo era alcanzar objetivos políticos concretos, a menudo ligados a disputas territoriales con estados vecinos o la consecución de nuevos títulos. El regalo de varias obras de Tiziano a Francisco de los Cobos, por ejemplo, aseguró a Alfonso de Este en 1532 el control de las ciudades de Reggio y Modena, mientras que los múltiples obsequios que hizo Federico Gonzaga a Carlos V le procuraron en 1534 la dignidad ducal. Pero, aparte de este dono concreto, con unos objetivos concretos, desde mediados del siglo XVI se aprecia un dono, un regalo que podríamos denominar genérico y continuo que responde al ascendiente de Madrid sobre la política italiana. Segundo punto es que el dono artístico era solo parte, y normalmente no la más importante, de un flujo más amplio que incluía caballos, armaduras, tejidos, cristal, tapices, joyas, reliquias o incluso animales exóticos. En tercer lugar, el dono iba dirigido, en primer lugar, al titular de la monarquía, pero también a aquellos con poder decisorio en la corte. Federico Gonzaga, a quien tenéis aquí retratado por Tiziano, fue el primero, por ejemplo, en percatarse del ascendiente del todopoderoso secretario imperial Francisco de los Cobos sobre Carlos V, y su ejemplo sería seguido por otros gobernantes italianos que, durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, hicieron de Gran Vela, de Antonio Pérez, de Juan de Iriáquez o del Duque de Lerma, los destinatarios de sus dádivas. Cuarto lugar, el dono o el regalo no es privativo de las cortes y repúblicas como Luca o Venecia recurrieron también a él. Tampoco fue exclusivo de gobiernos fuera cual fuese su naturaleza, generalizándose una cultura del dono, del regalo, de la que participaron eclesiásticos, militares, intelectuales y artistas. En quinto lugar, el regalo, el dono, generó suspicacias. Numerosos testimonios señalan sus perniciosos efectos en la política italiana de la monarquía, y ya en 1556, en unas instrucciones a los secretarios reales, el primer punto les exhortaba a no aceptar, y cito textualmente, de algún ministro negociante ni otra persona alguna, dinero, oro, ni plata, ni joyas, ni caballos. Hubo monarcas más estrictos, como Felipe II, que hizo exclamar al embajador Mediceo en Madrid en marzo de 1594, que era imposible que alguien aceptase un regalo sin su autorización. Y otros más laxos, como Felipe III, en cuyo reinado Horacio de la Reina, agente de la corte de los Medici, escribía que, pese a que todos pretendían en la corte parecer rectos, si lascian corromper quasituti. A largo plazo, lo más habitual fue la hipocresía señalada por de la Reina. A la corte llegaron pinturas de todos los géneros, pero la religiosa irá ganando terreno hasta disfrutar de cierta exclusividad en las postrimerías del siglo XVI, en parte por ser la más demandada desde España, pero también porque era la que más fácilmente podía vencer los recelos de Felipe II y sus altos funcionarios para aceptar regalos. Tal fue la estrategia seguida por Ferdinando I de Medici para convencer a Juan de Idiáquez de que aceptase un nacimiento de la Virgen, de Jacopo Ligotzi, que se conserva en este museo, y con las siguientes palabras dirigió a su agente en Madrid, Dirli, a Juan de Idiáquez, que cuesta e cosa di devocione e que non si deve rifiutare. Me detendré brevemente en Antonio Pérez para ilustrar tanto los mecanismos del regalo diplomático como las consecuencias que podían derivarse del mismo. En 1571, el embajador veneciano en Madrid comunicó a la República de Venecia, a las autoridades venecianas, que Antonio Pérez, el secretario de Estado, había mostrado su interés por poseer algunas obras de Tiziano y que, bueno, dado evidentemente la importancia que tenía Antonio Pérez en la Corte, pues convenía tenerlo contento. Aquello hizo que el Consejo de los Diez decidiera mandar a un agente a Casa de Tiziano, al taller Casa de Tiziano en Virigrande, para que eligiera dos obras que tienden a identificarse con las dos que les pongo aquí. Si este momento de 1571, pues marca un poco el apogeo de Antonio Pérez en la Corte, es bien sabido que después caerían desgracia. Y su proceso de 1579 demuestra como precisamente los regalos podían ser utilizados en contra suya como un ejemplo, como un testimonio de su venalidad y de su corrupción. Y aquí tenéis uno de los muchos puntos que incluye el proceso Antonio Pérez, el cargo 12 y la respuesta que él da al decimosegundo capítulo, de que habrá seis o siete años recibido el dicho Juan Andrea Doria, es decir, Génova, unos lienzos de la batalla naval, Lepanto y una caja de espejos para vidrieras que ponen en 200 ducados. Dice que es muy gran verdad y que se los ofreció en ocasión de muchos despachos, que se había hecho de sus asientos, de que no pagó entonces derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, así es como funcionaban estos mecanismos que, como he dicho, pues mientras uno gozaba del favor del rey, pues no solían plantearle problemas, pero que se podían volver en su contra cuando caían en desgracia, como sucedió con Antonio Pérez. El punto sexto de estas consideraciones generales en torno al regalo es que los Estados, evidentemente, compitieron entre ellos para agradar a la Corte. Y, de hecho, dentro de la Corte hubo miembros que supieron extraer provecho de esta competencia entre unos estados y otros. Creo que un ejemplo magnífico de ellos es el del conde de Chinchón, que la documentación revela cómo, a finales del siglo XVI, para las dos iglesias que patrocinaban su villa condal de Chinchón, pues fue escribiendo a Florencia, a Urbino y a Venecia, diciéndole que quería obras de botas y haciendo saber a cada uno de ellos que estaba pidiendo también al otro estado para que así le mandaran las mejores disponibles. Y el último de los puntos que trataré sobre el regalo es que la dimensión artística de algunos de estos regalos estaba muy subordinada a su alcance religioso. De alguna manera, pues se enlaza con algo de lo que se señaló ayer por parte de Cecil, de esta competencia, entre diferentes poderes. Me refiero al envío de copias de imágenes religiosas tocadas a los originales y, por lo tanto, imágenes milagrosas ellas mismas, como las del fresco de la Anunciata de Florencia o del Sindone turinés. En ambos casos, la realización de las copias constituía un privilegio de los gobernantes respectivos, los grandes duques de Toscana y los duques de Saboya, y el poseer esta exclusiva sobre la realización de estas réplicas de imágenes milagrosas les otorgaba un estatus que, de alguna manera, paliaba a ojos de la Corte de Madrid su discreto pedigrí familiar o militar. El tremendo éxito de estas copias en España, más de la Anunciata que del Sindone, aunque una pequeña copia del Sindone acompañó a Felipe II en su dormitorio del Escorial, dan fe del éxito alcanzado por los Medici y los Saboya en sus campañas de autopromoción en la Corte Española. Aunque el regalo de obras de arte llevaba aparejada, lógicamente, la promoción de sus artífices, se trató de una relación compleja que merece ciertas reflexiones. En primer lugar, los artistas de las obras de arte con que los diferentes gobernantes agasajaban al monarca español y sus altos funcionarios podían ser súbitos suyos, como sucedió, por ejemplo, con Federico Barocci y Francesco María II de la Rovere, duque de Urbino, o con Ferdinando de Medici y Alessandro Alori. Es decir, el artista y el gobernante pertenecían a la misma entidad política. Pero no siempre fue así. Y por citar el caso más conocido, el veneciano Tiziano realizó las pinturas con que Alfonso II de Este, duque de Ferrara, y Federico Gonzaga, duque de Mantua, o sequiraron a Carlos V y a Francisco de los Cobos. Esta dispar relación entre artistas y gobernantes tuvo consecuencias prácticas. Tiziano proporciona, de nuevo, el mejor ejemplo. Al no ser súbdito de Alfonso de Este o de Federico Gonzaga, pudo revertir en su persona los beneficios que generaba su relación con la Corte Española. Y, de hecho, desde mediados de la década de 1530, Tiziano prescindió de intermediarios en su relación con los Habsburgo. Es decir, ya no necesitaba ni de Federico Gonzaga ni de Alfonso II de Este. La condición veneciana de Tiziano fue decisiva para el mantenimiento de esta autonomía. Aunque Venecia se aprovechó puntualmente de los servicios de Tiziano y antes lo hemos visto el caso con Antonio Pérez, para fines diplomáticos, era una república y como ciudadano de la misma, Tiziano poseía una libertad de actuación impensable para los artistas sujetos a la jurisdicción de un príncipe. razón última de sus reiteradas negativas de Tiziano a trasladarse de forma permanente a cualquier corte, ya fuera ducal, papal o imperial. El contraste se hace evidente cuando lo comparamos con otros artistas, otros pintores, que también tuvieron éxito en España, cierto que no tanto como él, pero que estaban sujetos a un príncipe como los antes citados Federico Barocci o Alexandro Alori. A diferencia de Tiziano, ninguno de ellos entabló jamás relación directa con Felipe II, actuando siempre como criados, cualificados si se quiere, pero criados, de sus respectivos señores, los únicos interlocutores con la corte. Esta segunda situación era obviamente la más beneficiosa para los gobernantes, que evitaban así competir incluso con sus propios artistas, como sucedió alguna vez con Venecia. Y pongo un ejemplo, sabemos que en 1587 Jacopo Tintoretto decidió obsequiar a Felipe II con un juicio final. El embajador veneciano en Madrid, Girolamo Lipomano, se enteró de las intenciones del pintor y escribió rápidamente a su hermano, que era miembro del Consejo de los Diez en Venecia, diciendo que el regalo fuera interceptado y que fuera enviado como regalo de la República de Venecia y no al rey, sino a la infanta Isabel Clara Eugenia, que era el personaje al que convenía en estos momentos ganar para el favor de Venecia. Resulta impensable imaginar una situación similar entre, por ejemplo, Alexandro Alori y el embajador florentino en Madrid. Algunas, además de obras, a España llegaron también numerosos artistas procedentes de esta Italia no española. Unos lo hicieron a título individual, otros contratados directamente por patronos hispanos y algunos fueron enviados por sus propios gobernantes. Sea como fuere, e incluso cuando trabajaban para el rey de España, solían mantener una identidad nacional y ello se percibe sobre todo con los toscanos que trabajaron en la corte a finales del siglo XVI. Un grupo numeroso e influyente que exhibió con orgullo su origen y su filiación toscana. Es significativo, siempre me ha parecido significativo que Rómulo Chincinato, por ejemplo, tuviera como testigo en su último testamento el embajador de Florencia. Y que trabajaron a menudo tanto para los grandes duques de Toscana como para Felipe II, como es el caso de Bartolomé Carduccio. Los diferentes estados italianos sabían del éxito o del fracaso de sus regalos en la corte a través de sus embajadores y trataron de adecuar las obras remitidas a los gustos imperantes en Madrid, como revela la extraordinaria documentación publicada por Edward Goldberg relativa a Florencia. No voy a insistir en este aspecto, pero sí quisiera señalar, porque merece mucha más atención de la que se ha prestado hasta ahora, que muchos gobernantes italianos sobre todo los que pertenecían a familias aristocráticas estaban familiarizados con la corte española por haber residido en ella durante algún tiempo. Así sucedió, por ejemplo, con Ferrante Gonzaga en época de Carlos V y con Alejandro Farnese, con Pedro de Médicis o con Francesco María II de la Rovere. Aquí tenéis a Pedro de Médicis y a Francesco María II de la Rovere en época de Felipe II. La referencia a la estancia española de estos príncipes me permite plantear en la parte final de mi intervención, y aunque sea de forma muy breve, la segunda de las cuestiones enunciadas en mi introducción. ¿Qué llevaron consigo de vuelta a Italia estos príncipes o sus embajadores? O por plantearlo, con otras palabras, ¿tuvo traslación la hegemonía política española en el terreno de la pintura? En El alquimista, una obra teatral representada por primera vez en Londres en 1610, el dramaturgo Ben Johnson ponía en boca de un personaje el siguiente parlamento. Vuestro cenete español es el mejor caballo, vuestra jarra española es el mejor adorno, vuestra barba española es la mejor cortada, vuestra gorguera española es la mejor prenda, vuestra pavana española la mejor danza, y en cuanto a vuestra pica española y espada española que hable vuestro pobre capitán. He recurrido a estos versos, aunque escritos en inglés y ya a principios del siglo XVII, porque resumen a la perfección cómo la hegemonía militar española generó un sentido de emulación en Europa del que Italia no estuvo ausente, como demostró ya Benedetto Croce en su seminal España en la vida italiana del Renacimiento. Croce señaló o analizó en este libro cómo la continua presencia española en Italia fue permeando la religiosidad, la literatura, el ceremonial o los códigos nobiliarios de los italianos, pero apenas dedicó un par de líneas y de carácter totalmente anecdótico al arte. La historiografía posterior ha paliado parcialmente esta deficiencia, aunque concentrándose principalmente en Nápoles y Sicilia durante el siglo XV y XVII. En lo que atañe a mi campo de estudio hoy, la pintura del siglo XVI, poco se ha escrito. Los muchos diplomáticos, funcionarios, militares y seglares italianos que estuvieron en España en el siglo XVI no parece que se dejarán deslumbrar por la discreta calidad de los pintores locales. La misma correspondencia diplomática que tan copiosa y prolijamente nos descubre el flujo de obras de arte desde los estados italianos a la corte española es extraordinariamente parca en sentido inverso. El volumen de objetos que podríamos considerar artísticos salidos de España con dirección a Italia fue muy reducido y prácticamente se limita a Guadamecíes unas pocas imágenes devocionales, muy pocas y algunos retratos regios sobre los que volveré enseguida. Por otra parte, aunque fueron numerosos los pintores españoles que trabajaron en la Italia del siglo XVI, ninguno de ellos, los Alonso Berruguete, Becerra, Giañez o Machuca, llegó allí como un maestro formado por lo que difícilmente pudieron aportar algo a la pintura italiana. Y ciertamente plantear desde parámetros llamémosle estilísticos o formales una hipotética plasmación de la hegemonía española en el terreno artístico carece de sentido. De hecho, habrá que esperar hasta el Velázquez del segundo viaje a Italia para encontrar un artista hispano con un bagaje susceptible de despertar el interés de sus colegas italianos. Pero ello no significa, creo, que la pintura italiana fuera totalmente insensible a cuanto procedía de España. Si hay algo en lo que coincide en cuanto han abordado la presencia hegemónica de España en Italia, es su decisiva e impronta en las ideas de majestad y nobleza y en los códigos de conducta que les eran inherentes. Para terminar mi intervención, me centraré en el género pictórico donde creo se evidencia de forma más nítida esta huella, el retrato. El prestigio de lo español no solo impuso unas modas de vestir, también una forma de entender la nobleza, sus códigos, que se percibe, por ejemplo, en la inclusión de inscripciones en castellano en retratos de aristócratas italianos, como en el de próspero Alexandro de Moroni con su moto entre miedo y esperanza. Fue, sin embargo, en lo que podemos llamar retrato de corte donde la huella de los Habsburgos españoles será mayor, tanto en Italia como en el resto de Europa. Los retratos reales son de hecho el único tipo de pintura española que aparece asiduamente en inventarios venecianos, florentinos, romanos, genoveses o mantuanos. Aquí tenéis un ejemplo de un retrato de Felipe II hecho por Alonso Sánchez Cuello y enviado por él mismo a los duques de Toscana y, como digo, es el tipo de pintura más declarada por los italianos que volvían a su patria tras pasar un tiempo en España como ya reflejan los llamados libros de paso. No creo que este hecho sea casual, aunque Alonso Sánchez Cuella o Pantoja de la Cruz no eran mejores que los retratistas áulicos italianos contemporáneos como Escipione Pulsone, tampoco eran peores y tenían a su favor dos elementos, de un lado la identidad de los retratados que otorgaba a sus realizaciones un valor que iba más allá de lo estético y el carácter ejemplar de estos retratos que se convertirían en modelos susceptibles de ser imitados por los gobernantes italianos. Hace ya una década Marcello Fantoni habló de una imperialización de la imagen de los príncipes italianos en época de Carlos V y creo haber demostrado en otro lugar el efecto inmediato que tuvo el retrato armado del emperador porticiano en 1529-30 en la iconografía de los gobernantes transalpinos que no solían retratarse armados y aquí veis como en apenas dos o tres años en la década de 1530 pues todos imitan el ejemplo del emperador. Esta homogeneización del retrato de corte se acentuó aún más en la segunda mitad del siglo XVI y fue fundamental para ello la fijación de la corte en Madrid por Felipe II que se convirtió en un polo de atracción tanto para príncipes como para retratistas italianos y europeos. Es cierto que sin el talento de artistas como Tiziano y Moro el retrato de corte fue cosificándose y el resultado fueron retratos caracterizados por una minuciosidad fisiológica y una imponente puesta en escena que sustraía la figura de las cambiantes condiciones cotidianas o anímicas. Retratos donde el pintor reprimía su personalidad hasta hacer realmente difícil fijar o distinguir su autoría. Es ese personaje en feliz expresión de Federico Tzeri. La contribución de los Habsburgo españoles a la creación de una coine cortesana que propiciaría este common market del retrato de corte del que habló Pop Genesi fue fundamental y no siempre ha sido suficientemente señalada pero el cotejo de algunos retratos y con ello a cabo resulta tan elocuente que huelgan las palabras. Muchas gracias. Aplausos